Cobertura. Así vota Jalisco. Elecciones México 2012. Este 1 de julio, una cobertura especial de la jornada electoral. Para que usted esté bien informado. Un gran despliegue periodístico. Con la pluralidad y objetividad que nos caracteriza. Con una línea abierta para que nos exprese su opinión y nos comparta sus inquietudes. Información veraz y el análisis de distinguidas personalidades. En la señal de todos, ya estamos listos. Así vota Jalisco. Elecciones México 2012.